Así piensa, Frederick Martínez El Pachá. Son muchas las felicitaciones, son muchas las personalidades que se suman a esta gran celebración. Y quiero compartir este testimonio de Franklin Romero, productor de discos, creador de figuras de la dimensión de Romeo Santos, Aventura, Comprime Unlati, Juan Félix, artista como Watson Brasoban, Eddie Herrera y muchos más. Ha hecho sus grandes aportes. Hoy en día es diputado y es una persona que yo amo. Él dice que yo soy su hijo. ¿Qué nos dice Franklin Romero? Muñeco. Que es un hombre brillante, trabajador incansable, un hombre que ha sabido levantarse, un hombre que ha tenido sus caídas, un hombre que donde quiera que incursiona triunfa, Héctor. Franklin Romero es digno de admiración y tiene un testimonio sobre mi persona. Veamos. Hola amigos dominicanos y del mundo. Qué placer siento hoy poder felicitar a un gran amigo que cumple 30 años dentro del mundo de la comunicación, del entretenimiento, pero sobre todo dentro del mundo de la farándula. Una persona que yo diría que no que está en el negocio equivocado, sino que está donde Dios lo debió poner siempre. Pachá, he pasado muchos momentos tristes, muchos momentos alegres. En los momentos alegres he tenido muchas personas a mi alrededor. Pero en los momentos tristes se pueden contar las personas que siempre han estado ahí con nosotros. Yo me siento un gran afortunado, Pachá, de poder contar contigo como amigo, como hermano, como hijo, como ese gran aliado, Pachá. Tú estuviste conmigo en el nacimiento de mis hijos. Estuviste también en el fallecimiento de mi hijo, donde tú sabes el dolor que pasamos y seguimos pasando. Pero tú fuiste esa gran mano aliada. Pero sobre todo, Pachá, cuando la puerta también tocó a nosotros, la desgracia, tú estuviste ahí, tú creíste en mí. Y día tras día te presentaste conmigo, Pachá, defendiéndome, cuidándome. Yo quisiera que todo el mundo vea lo que yo veo a través de la televisión. Porque mientras otros ven a un ser brincando, bailando, yo lo que veo es un corazón rebusante de amor, de alegría, para darle a los demás. Qué bueno, Pachá, que tú existes en este mundo. Qué bueno, Pachá, que yo puedo decir, tengo un amigo que se llama Frédéric Martínez, el Pachá. Te quiero, mis hijos te adoran, eres su tío, y tus hijos son mis hijos también. Pachá, te merece mucho y mucho, muchos años más dentro del mundo, porque el mundo necesita hombres de corazón como el tuyo. Te quiero de corazón. Ánimo, Pachá. Voy a llorar mucho aquí hoy. Franklin Romero. Paz. Enfoque en el show. Uno de los seres humanos más brillantes que yo conocí en mi vida. Te amo, muñeco. Yo soy tuyo. Parece que como que el silencio, dicen que malo cuenta que la palabra. No hay palabra. Me quedé sin palabra. Decía mi papá Federico Crespo, me niego el haber vivido. No tengo palabra. Recuerdo un anuncio de esos momentos que tocó la desgracia de tu vida. Que fui al bron a tu casa. Y te dije, aquí hay mucha gente hoy. Estaba Emilio Ángeles conmigo. Pero en dos semanas aquí no va a haber nadie. Y tú me respondiste, ah, tú siempre con tu cosa, Pachá. Y a la semana no iba nadie. Yo te dije, ¿viste lo que te dije? Me dije, tranquilo. Que el más grande yo lo tengo, que es Cristo Jesús. Muñeco, te amo. Te respeto. Te admiro. Y mando un sobrecito, muñeco. Que tengo, tengo años que no te pico. Mándalo al canal a recepción, muñeco. Te amo. Así piensa. Frédéric Martínez, el Pachá.